Sobre tu piel Sobre tu piel Puse mi caricia mejor Puse mi ilusión también Sobre tu piel Hice la más dulce canción Hice de tu aportar Sobre tu piel Castillos levanté Donde yo era el rey Y ahora quien usa mi corona Quien comparte tu amanecer Quien enciende el amor ahora Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando antes de enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel Sobre tu piel Quise hacer la piel de los dos Pero nunca lo bloque Sobre tu piel Sobre tu piel Una sombra nos envolvió Y no se escogió en querer Sobre tu piel Casi yo levanté Donde yo levanté Donde yo levanté Donde yo era el rey Sobre tu piel Sobre tu piel Y ahora quien usa mi corona Quien comparte tu amanecer Quien enciende el amor ahora Con el fuego sobre tu piel Y tal vez estarás tan sola Recordando antes de enloquecer Tratarás de encontrarme ahora Por la huella que yo dejé Sobre tu piel